¡Suscríbete al canal! Es un crimen serio acordando a leyes de derechos de autor Para más información visita a.clan.b.es Te lo repito Es un crimen serio acordando a leyes de derechos de autor Para más información visita a.clan.b.es Oigan criminales Deja de ser mi trima de la pegatina Ya que eso es un crimen bastante serio Si no apagares la pinte de mí Te voy a la grande semilla que no ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!